Bueno, vamos a ver en un motor TDI con turbo de geometría variable si el famoso LISMODE corresponde a la varilla que gestiona los alabes del turbo o a la NS75. Bien, entonces vamos a ver en el turbo si se mueve la varilla, si sube o baja y en el caso que no sube o baje o se quede en recorrido significaría que necesitaremos desmontar el turbo y limpiarlo porque se ataca los alabes y entra en modo sobrepresión. Bien, entonces lo único que pasará cuando ocurra esta situación es que el coche es como si se parara y hasta que no desconectara el motor y volviera otra vez a encender no vuelve otra vez a la normalidad. Entonces, partimos un motor, como he dicho antes, con turbo de geometría variable, en este caso un 110. Arrancamos. Vamos al bajón. Vamos a la azúcar. Los pasos a seguir son los siguientes. Conectamos el bascón. Nos vamos a CELES. En GIN. Ahora mismo, el bascón está accediendo a la centralita, leyendo. Y hasta que no la lea, no podemos acceder. Entonces, una vez leída, entramos en BASIC SETTING, que es la opción 4. Aquí ponemos el canal número 11. Bien. Y le damos a GO. Aquí en el centro aparecen las especificaciones del MAP, del turbo. Va pasando de ON a OFF. Bien, cuando pasa de ON a OFF, está subiendo y bajando la varilla perfectamente. Sin ningún tipo de extraño movimiento. Que no se quedara mitad recorrido, que le costara subir y bajar. Tiene que ser un movimiento uniforme. Y además con recorrido. Si recorre poquito, es que necesita una limpieza del turbo. Vamos a ver cómo se mueve. Bueno, habéis visto cómo sube y baja la varilla, ¿verdad? Lo hecho es que perfectamente podés gestionar los alaves y que entre en sobrepresión el turbo. ¿Vale? Entonces, en este caso no hay que desmontar el turbo. Y tocaríamos otras cosas como sería la N-75 o el tema de tubería. Pues tuviéramos alguna ferida. Bueno, pues eso es todo. Un saludo.